Vaya, pues sigo sin encontrar flechas eléctricas Un poquillo Molesto, porque si las necesito Vaya ¿Dónde, dónde Habrá flechas? Bien En cacarico, veamos, veamos ¿Habrá flechas? De esos sujetos, si vendiera flechas eléctricas Tendría todas mis ropias ¡Uepa! Mira, como es de noche y no pienso dormir de nuevo en la fogata Voy a apagar ¿Está dormido? Tú eres un cliente, supongo Vaya, qué susto le di Bien, una cama Y la dame la blanda, me da lo mismo Al mediodía, comprendo Adiós Si estás, estaba durmiendo Vaya Ah, qué posadero más Dormilona Un corazón Buenos días, es decir, medios días Y dejó la puerta cerrada Y dejó la puerta cerrada El mentecato abierta Bien A ver ¿Dónde venden flechas? Creo que por acá Aquí, mira De hecho hay un... Se ve genial Señora, ¿cómo chuchas piensa vender? Si no tiene nada que vender Es que la última vez que le... Lo siento mucho Por ahora no tengo absolutamente nada a la venta Pero siempre puedo comprarte algo Señora, pero yo vengo buscando flechas No manche Ay, qué mala onda Yo quería flechas No hay flechas No hay flechas ¿Será que con los Zorni hay flechas? Veamos Genial, genial Me encanta que cuando abro un juego en la computadora Me dice que no estaba disponible Porque yo estaba haciendo otra cosa Y bla, bla, bla Ay, te odio, Apol Literal, te odio Eres basura, Apol Listo Énfasis en odio a Mapol Ahora Seguir buscando flechas eléctricas Bien ¿Habrá flechas eléctricas con los Zorni? Puede que sí ¿Puede que no? Solo espero que sí A ver Mira, ¿qué lugar ya te hice que es más fresco? Prego pura arma y sal ¿Qué? Veamos Allá abajo es donde duermen Ok Bueno No soy un pájaro, así que no sé Una casa de Ornis Ropa para el frío Pues yo la tengo toda Un gusto, Mr. Ornis A ver ¿Puede que este sea el lugar indicado? Ah, solo tiene de fuego Bueno, igual me la llevaré ¿Y las eléctricas? Carajo, pues así no voy a encontrar flechas eléctricas Curas de fuego A ver con los Oro O a ver con los Gerudo En serio, se me acaban las opciones Y cada vez me desespero más por flechas eléctricas Ah, me voy a poner a farmearlas Ah, como un demente con los amigos Y no encuentro No sé, es que esta partida me Me terminó agradando mucho La agarré a precio y todo Pero loco ¿En qué me gasté las flechas eléctricas? Tenía bastantes Llegaba a rozar a las 500 flechas eléctricas Pero cuando comencé con los videos de Bread Me quedé sin flechas Ah, todo es culpa de No sé Eh Tontería Eso me ocurrió algo Vamos Ok, aquí no hace calor Dice Link Pero Bueno, si quieres entrar a este lugar Sin verte mal Ponte esto Así ya no sientes vergüenza de ti mismo Porque ese casco Dices Bueno Ya no me odio Hola señoritas Una réplica El casco Ah, ese casco Este casco Me queda bien a mí Bueno Quiero flechas eléctricas No se diga más Mira una Orny Si tiene Si tiene Si tiene Claro que si Explosivas Dios Cuestan 600 rupias Me está quitando dinero A lo loco Pero Pero que yo necesito Es que loco Si aquí es un lugar Un punto de interés Que vuelven a recargar flechas A cada rato Pues yo feliz de comprárselas Todas Eh Loco La hice rica Con las Con las rupias Acabo de gastar Más de 4000 rupias En flechas Acabo de gastar Más de 4000 rupias En flechas Al fin Tengo 38 Bien 38 flechas eléctricas De diversión Perdón Es que en serio Buscaba hace tanto Flechas eléctricas Que por fin Tengo No sabes La felicidad Que eso me da Bien 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 Bueno Bueno Ahora que cumplí mi objetivo Y tengo flechas eléctricas Haré el video Que me pidieron De como vencer A la ira del rayo Pero será en el mundo Ilusorio de Link ¿Va? Así de que Eh Vamos ¿Dónde estaba? Vamos allá Bueno Los seguiré viendo En comentarios Porque este video Llegó hasta aquí Es que en serio Locos Al fin El video De conseguir flechas eléctricas Lo tenemos Sí Ahora solo hay que Solo hay que juntar Por desgracia ¿Qué tenía que juntar? Bueno Flechas eléctricas Ya las tengo No me acuerdo ¿Qué tengo que juntar ahora? Qué tonto Perdón Es que es la Era el objetivo De mis videos Conseguir esas flechas eléctricas Hay que vestirse Apropiadamente Como un hombre Eh Bueno Mira Ya que estoy en un lugar así Pues mínimo Vestirme así Decentemente Pero esto lo verán Al siguiente Te amo